Me parece que sirve para entusiasmar y para volver a tomar fuerza en seguir perseverando en este país que nos propusimos construir. Creo que la juventud es el pilar, un poco siempre fue el pilar de Cambiemos, y Marcos Peña como jefe de gabinete es un poco el que apunta mucho a la juventud, él también es un hombre muy joven para el lugar que ocupa, y tiene un mensaje para mí totalmente alejado de lo que es la política tradicional, y por eso yo comulgo mucho con su mensaje que es trabajar todos los días cerca de la gente, en obras concretas y no perder tiempo en arreglos espurios, en la vieja política de... Hoy dijo, porque él estuvo recorriendo la autovía con nosotros, con la gente de Vialidad Nacional, y dijo, bueno, hace casi dos años estuvimos presentando lo que era un dibujo todavía, el proyecto en Casa de Gobiernos, y hoy estábamos recorriendo la obra, y eso es lo importante, no reunirnos municipio, provincia y nación para acuerdos chiquitos, sino para cosas importantes y grandes. Hoy también se presentó el plan costero, que ojalá que dentro de dos años lo recorramos ya la obra, así que a mí me parece que lo más importante de este encuentro es salir entusiasmados, con ganas y con toda esa fuerza que necesitamos para transmitirle a la gente, de que nosotros estamos totalmente convencidos de que este es el camino, que las obras públicas son lo que más ayuda a la gente a tener una mejor calidad de vida, y que también, por supuesto, trabajar en la mejora de las instituciones, que se hizo mucho, doy fe, se transparentó muchísimo todo el sistema de licitaciones, de compras, se abandonó la corrupción, bueno, se luchó contra el narcotráfico, estamos luchando contra el narcotráfico, entonces, bueno, aunque cueste, aunque a todos nos duela el tema de la inflación, y eso hay que reconocer también, hay que decir, bueno, en eso fallamos o todavía no logramos el objetivo, que era bajar la inflación, pero es un objetivo, y yo creo que eso es lo que más afecta a aumentar la pobreza, digamos, la inflación es el impuesto a los pobres, entonces ese es el trabajo pendiente, pero creo que este es el equipo que lo puede hacer.